Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se le perdió hasta que la hallan? ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.